El azul es el verde que se aleja, verde de color, verde color que mi trigal tenía, azul de un verde, preso en lejanía, del que apenas sus huellas se despeja, celeste inmensidad, donde mi queja tiene su mudo velo noche y día, para buscar el verde que tenía, verde en azul, allá donde se aleja. Mi angustia, en horizonte liberada, entreabre la infinita transparencia, para traer mi verde a la mirada. Y en el azul que esconde la evidencia, yo descubro tu faz inolvidada, y sufro la presencia de tu ausencia.